Lo que vivimos, nosotros hasta ahora, de hace tres años que nos pasó esto... ¿Qué les pasó? Asesinaron a mi hijo y fue la policía. ¿Cómo ocurrió? ¿Y qué día? Fue un 4 de abril a la madrugada, va, a la madrugada del 5 de abril de Pascua, del 2012. Él iba en la moto y le pegaron un tiro de por la espalda, y según comenta la gente que vio, lo mataron a palo al chico, hasta que murió sangrado. No dejaron entrar el 107, hicieron meter a los vecinos a la casa, porque dijeron, esto, se mete nada, entonces no digan nada. ¿Y cómo fue, según le relataron? Y bueno, porque a él le dice, la policía lo persigue, él estuvo detenido en Villa Allende hasta las 11 y media de la noche, del día 4 de abril. Y a las 1 y media de la mañana lo mata, alevosamente. Yo anduve preguntando en las comisarías distintas, y me decían, andará de joda, andará de joda. Y digo, ando buscando a mi hijo, que hace rato que no lo veo, la madre lo vio a las 5 de la tarde, después no lo vio más. Y me dice, andará de joda. Estuve preguntando en el precinto del Sol Naciente, en la sesión del 14, en la sesión del 14, nadie sabía nada, en la sesión del 36, no me informaban nada. Había llegado en ese momento un policía, muy apurado, diciendo que había habido un tiroteo en Valle de Policía, en la Anexos, 16 de noviembre. Y le digo, ¿qué pasó? No, y se le pegaron un tiro en el pecho a un comisario. Bueno. Y le digo, como pensé, no quiero saber, me dijo, no, y si anda, pregunta a otro lado, porque acá no podemos comunicar. Andará de joda, a veces. ¿Y su hijo tenía algún arma? Nada, él nunca usó arma, tenía 18 años recién cumplido. Y él andaba en la moto de él. O sea que le habrían fraguado un tiroteo. Le habrían fraguado un tiroteo. La causa la llevaba a la fiscal Romero Díaz. Y me dejó de hablar, a mí y mis abogados me dijeron que ella me iba a atender siempre cuando fuese yo. Porque se trataba de un homicidio. Y nunca me atendió la fiscal Romero Díaz. Me mandaba decir con la secretaria de ella, que los medios no me iban a ayudar en nada a mí. ¿Y quién, perdón, hay alguien acusado, imputado? Un subcomisario fue a Sheira, imputado por homicidio, pero está libre. Porque el abogado que tengo me dice, es de cruel eje, me dice, ¿cómo puede ser que tengan un asesino libre? ¿Ustedes nunca se movilizaron? Lo movilizaron una vez, cortamos la calle, en el Bogue, aquí en Camino Bellario, en la Donato Álvarez. ¿Por qué cree usted que no avanza la causa? ¿Por qué la policía? Porque participaron más de 10 móviles para un solo chico y le pegaron entre varios. Gracias. 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 Gracias.